Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar Logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más Viví a mi modo Dolor lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar Logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló Y me mostró Mil y un recodos Y más Mil sueños más Viví a mi modo Esta fui yo Que al repetir Hasta el azar Quise perseguir Si me oculté Si me arriesgué Lo que perdí No lo lloré Porque viví Siempre viví A mi manera Amé También sufrí Y compartir Y compartir Caminos largos Perdí Y rescaté Más no guardé Tiempos amargos Jamás Jamás me arrepentí Si amando a ti Todos mis sueños Lloré Y si reí Fue a mi manera Que pueden decir O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir O hay que pasar Nada dejes Sin entregar Porque viví Siempre viví A mi manera Así me voy a despedir yo Gracias a todos Joana Quintero Es mi nombre Nos vemos muy pronto Y disfruten De esta gran fiesta Un placer Cuando quiera A ver esas palmitas Así Va Arenosa Arenosita Mi tierra La capa La capa Yateña El que bebe De su vino Gana sueño Y pierde pena El que bebe De su vino Gana sueño Y pierde pena El agua de Calchaquí Padre de todas las siembras Cuando uno se va Cuando uno se va Y no vuelve Canta llorando Y se aleja Cuando uno se va Y no vuelve Canta llorando Y se aleja Arena Arena Arenita Arena Tapa mi huella Para que en las sentimias Mi vida Yo vuelva a verla Para que en las sentimias Mi vida Yo vuelva a verla Mi razón no pide piedad Se dispone a partir No me asusta la muerte ritual No me asusta la muerte ritual Solo dormir Verme borrar Una historia me recordará Vivo Veo el campo El fruto La piel Y estas ganas de amar No me puede el olvido vencer Hoy como ayer Y siempre llegar En el hijo Se puede volver Nuevo Al quemarse en el cielo La luz De un día Me voy Con el cuero asombrado Me iré Ronco al gritar Que volveré Repartida Repartida En el aire A cantar Siempre Siempre Muchísimas gracias Adiós Adiós